Así que vamos a saludarla. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito, luego de lo sucedido, en Sierra Grande se decidió avanzar con esta denuncia contra esta funcionaria. Sí, nosotros, después de la audiencia del 17 de agosto, con todas las consecuencias que trajo, con el destrato y con la no posibilidad de participar, fuimos juntando toda la información y todos los testimonios, y es por eso que recién este lunes es que presentamos la denuncia, ¿sí? La presentamos a algunos de los integrantes, yo soy uno de ellos, presentamos esta denuncia contra Dinamigani porque ella, digamos, como funcionaria, es la que tenía la obligación de llevar adelante la audiencia y de que en esa audiencia se cumplieran todos los requisitos mínimos de participación, los cuales no fueron así, digamos, ¿no? Es por eso que nosotros, entonces, presentamos esta denuncia penal que esperamos que, por supuesto, avance, ¿no? Que la fiscalía la tome y que avance. Pedro, concretamente, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes llegaron hasta ese lugar, pero no pudieron ingresar dentro del gimnasio, digamos. Exacto. Nosotros nos habíamos, por un lado, estábamos unos 20 compañeros y compañeras que nos habíamos anotado con todos los requisitos que pedía la secretaría. Y después, aproximadamente, había unos 180 personas más, éramos casi 200 los que nos habíamos movilizado hasta Sierra Grande. Cuando llegamos, nos dicen que no se puede ya ingresar. Primero lo dice la policía, que estaba postada ahí en la puerta, y después ponen a un personal del COER, digamos, que tampoco nos permite la entrada. Lo que estábamos pretendiendo era, justamente, hacer uso de la palabra que estábamos en el listado. Y pocos minutos después, ese día, bueno, había una fuerte lluvia en Sierra Grande. Y pocos minutos después, llega una patota de 20 o 30, digamos, militantes de la UOCRA que se acercan y directamente van hacia donde estaban nuestros compañeros y compañeras en una actitud absolutamente provocativa. La actitud de la policía es bastante blandita, podríamos llamarlo así, porque se llegan a acercar casi hasta donde estaban, había muchas compañeras, donde estábamos nosotros. Ahí ya dejamos la puerta y fuimos, por una cuestión de seguridad y de resguardo, a acompañar y a tratar de hacer nosotros el cordón humano que protegiera a nuestros compañeros y compañeras. Ustedes piensen que estábamos en Sierra Grande, digamos, en una localidad no conocida para la mayoría de los que estábamos allí y que, si sucedía cualquier hecho, digamos, que separaba al grupo, podía ser un peligro bastante importante. Todas estas cosas son las que no garantizó Dina Migani en la audiencia pública. Bien, una situación que se vivió con mucha violencia, ¿no? Porque, bueno, fueron varias las personas que relataron esto que sucedió, como bien lo contabas, llegaron a poder juntar todo esto que mencionabas, se realizó la denuncia el día lunes. ¿Cómo son los pasos ahora o los tiempos específicamente para ver si esto efectivamente puede prosperar? Claro. Nosotros ahí, en la denuncia, digamos, pedimos que se tomen una serie de medidas y ofrecemos también pruebas, ¿sí? Entonces, esperamos que con estas medidas la fiscalía avance y entonces se avance la causa, por supuesto, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos, lo que sí también estamos preparando es el pedido de nulidad de la audiencia, porque esto, en definitiva, lo que sucedió es una gota más de todas las irregularidades que se venían llevando adelante previamente, como lo que tiene que ver con la no consulta previa, libre e informada al pueblo mapuche, con lo que tiene que ver con el expediente que era de 4.500 páginas ilegible en un montón de ellas, como lo que tiene que ver en las comunicaciones que se realizaban, digamos, desde la Secretaría de Ambiente. Es decir, todo esto es un cono... Como tiene que ver también el por qué la audiencia se realiza en Sierra Grande, donde la participación de la mayoría, digamos, que teníamos que viajar con nuestros propios medios. Nosotros no teníamos los hoteles dos días antes como tenían varios funcionarios de YPF. Nosotros tuvimos que viajar por nuestros propios medios a una localidad que a muchos nos quedaba bastante alejada. Yo soy de Fisquemenuco. Así que tuvimos que viajar varios kilómetros. Por todo esto, seguramente estaremos presentando la nulidad, digamos, o la figura, digamos, correspondiente con respecto a esta audiencia pública. Pedro, y respecto independientemente de este avance por el lado judicial, dirigido específicamente hacia la funcionaria de Ambiente, Dina Migani, ¿cómo se sigue organizando la asamblea para seguir, digo, reclamando que no se avance con este proyecto de Vaca Muerta Sur? Bien. Ustedes, digamos, saben, y si no se lo contamos a la gente, que las asambleas del Curru Leufú son un conglomerado de asambleas, aproximadamente 12 asambleas, que están distribuidas por toda la provincia. Y en ese sentido, nosotros, junto con gente, digamos, independiente, con organizaciones que también acompañan, estamos nucleados también en el tema del Golfo, digamos, en la agrupación que tiene que ver con la defensa del Golfo. Y entonces, desde allí, se vienen haciendo actividades. Por ejemplo, este domingo, hubo una actividad en las grutas bastante importante y se van a seguir haciendo actividades en la calle como para seguir transmitiendo la importancia de que este oleoducto no avance. Nosotros siempre decimos que la afectación a los bienes comunes de la naturaleza es doble. Por un lado, lo que tiene que ver con el Golfo en sí, con el Golfo de San Matías, que hasta el año pasado estaba protegido y en un volantazo de la legislatura, digamos, hizo que cayera la 3308 que defendía el Golfo y permitió que avancen estos oleoductos. Pero este no es solamente, digamos, el Golfo, sino que este oleoducto justamente es una de las puntas, pero la otra punta es Vaca Muerta, con todo lo que está trayendo Vaca Muerta de contaminación en toda la zona, digamos, del Alto Valle. Entonces, por eso es que estamos movilizados no solamente nosotros, como asambleas del Curruleufú, sino también las asambleas de Neuquén y también las asambleas del Chubut, porque esta es otra de las irregularidades que tuvo la audiencia. No permitió que participaran personas que estaban anotadas de la provincia de Chubut, planteando que esto solamente tenía que ver con Río Negro. Cuando todos sabemos que el Golfo de San Matías, digamos, está compartido por las dos provincias y que la naturaleza no entiende de divisiones geopolíticas. Pedro, inevitablemente, viendo los sucesos, es inevitable pensar un poco y hacer un paralelismo con lo que sucedió en su momento con querer instalar una central nuclear también en la misma zona, cómo la gente se volcó a las calles. En este caso parece haber algunas diferencias en este sentido. Ustedes vienen hace mucho tiempo luchando y generando espacios, pero pareciera que hay un sector de la sociedad que tal vez estuvo en ese momento en la calle en contra de la central nuclear. Hoy no se ve interpelada por esto que es un riesgo para el ambiente y para la naturaleza de la misma magnitud. Sí, sí, eso es cierto, pero también lo que nosotros, digamos, planteamos es que a veces somos unos pocos, creemos que no tan pocos, pero somos, digamos, pocos que llevamos adelante estas medidas, pero está claramente comprobado que cuando, digamos, estas situaciones, digamos, van llegando a sus límites, la movilización se transforma en una movilización muy grande. Nosotros podemos tener el ejemplo de hace muy poquito, digamos, lo que sucedió en Chubut, donde en cinco días, digamos, miles de personas salieron a la calle o lo que fue Mendoza en su momento, en diciembre, cuando también quisieron instalar. Es decir que nosotros tenemos confianza en que, bueno, evidentemente nuestra tarea es estar en la calle, estar, digamos, transmitiendo esta cuestión, pero que cuando se empieza a ver este peligro que ya algunos, digamos, van tomando conciencia, creemos que va a haber mucha más movilización. Pedro, le agradecemos mucho por estos seis minutos y por supuesto que estaremos en contacto en caso de que avance esta acción judicial o por cualquier otra actividad que estén llevando adelante. Que tengan buenas noches. No, a ustedes siempre gracias por el espacio. Muchísimas gracias y que estén muy bien, todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Pedro Pérez, entonces, de la Asamblea del Curru-Leu-Fu, contándonos y detallándonos los motivos por los cuales han decidido presentar esta denuncia penal contra Dina Migani, Secretaria de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Básicamente no garantizó la participación a la audiencia pública de los sectores que se oponen al proyecto de Vaca Muerta Sur. y bueno, y esto lógicamente era su responsabilidad y por eso están planteando la denuncia y además pidiendo la unidad concreta de la audiencia que se hizo el 17 de agosto allí en Sierra Grande. Llegó el momento de compartir un pequeñísimo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.